Pisis, ¿qué trae el mes de noviembre para Pisis? Mira, los sueños, los sueños que se convierten en realidad. Vas a tener una sensación como de libertad, vas a tener una sensación de que como ya drenaste suficiente, lloraste, dejaste todas las preocupaciones en el mes de octubre, ustedes poco a poco, sus emociones les van a ir retomando hacia lo positivo, pero van a liberar cualquier cantidad de apegos. Los apegos desaparecen y los pisianos pueden sentirse como cómodos en su propia piel, en su propio ser, en su propia energía. Ya no van a estar esperando por el que dirán o la aprobación de otras personas. Busca mucho la tendencia a los colores azules que te van a dar tranquilidad y calma. Así es. Los pisianos, ¿qué traen para el mes de noviembre? Con los pisianos. Es una energía de libertad. Tú estás trabajando en tu estabilidad a través de la libertad. Empezar a hacer cosas que te gustan. Y el cosmos te está favoreciendo. Esta energía también habla de sentirte más liviano, porque vienes una energía bastante de cambio, de transformación. Y esta carta lo que te dice es confía en tu intuición, confía en las cosas que estás haciendo y en las decisiones que vas a hacer. Y es muy importante que establezcas metas a futuro, porque cuando uno tiene un anhelo o una meta, es más fácil ir planificando y ejecutando el plan. Que los sueños no se queden en sueños, que se hagan realidad bajo esos proyectos si eres del signo de Pisces. Porque no solamente te vas a sentir seguro, sino que el universo está trabajando a tu favor.